A los médicos nos pasa que en una temporada dejamos de ver un tipo de caso y luego llega como una época, en un mismo día, en una misma semana, que vemos varios de lo mismo. Entonces en esta semana me ha sucedido, que he visto varios casos con este mismo patrón. Son mujeres, generalmente son jóvenes, digamos entre 25 y 40 años, que el síntoma principal por lo que han consultado ya en varias ocasiones y de larga data es la dismenorrea entre moderada y severa. La dismenorrea es el cólico que acompaña la menstruación y que en los estudios que se les han hecho había una ecografía que había reportado varios poliquísticos y les han diagnosticado síndrome de ovario poliquístico y se han quedado con esa idea mucho tiempo, décadas, con la idea de que tienen síndrome de ovario poliquístico y no se les ha profundizado más en sus síntomas. Entonces, la idea es que la dismenorrea o el dolor pélvico en general, sea cíclico o no cíclico, no es una característica del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una condición hormonal que hay varios fenotipos, pero las características principales son las alteraciones de la menstruación en el sentido de la irregularidad que viene con poca frecuencia, es decir, cada dos, tres, cuatro, cinco meses o no es. Y la androgenización, que las dos formas de androgenización más comunes son el ixutismo, que es el vello en la mujer que aparece en los sitios que habitualmente tenemos los hombres, como el labio superior, el mentón, la barbilla, el pecho, la espalda, el abdomen bajo. Entonces, este es el ixutismo y el acné, que es la otra forma de androgenización. Entonces, estas mujeres no tienen nada de eso, no tienen anrogenización, no tienen alteración de la menstruación y, sin embargo, han sido, digamos, rotuladas con el síndrome de ovario poliquístico por el hecho de tener esa ecografía, cuando el síndrome principal era una dismenorrea. Por otro lado, el síndrome principal de la endometriosis es precisamente dismenorrea. Entonces, en ese caso, pues la sospecha principal es esta, sobre todo cuando es intenso y altera la calidad de vida. Y, pues, nunca se abordó esta opción diagnóstica y mucho menos, pues, el tratamiento. Los estudios modernos de endometriosis indican que, típicamente, una mujer con endometriosis, el sistema de salud, los médicos, nos demoramos hasta 10 años en hacer el diagnóstico. Estos son uno de esos casos que hay este retraso en ese diagnóstico por una interpretación inadecuada de un cuadro clínico y de una ayuda diagnóstica. Entonces, como moraleja, como enseñanza, el síndrome de ovario poliquístico es una condición hormonal que tiene unas características que ya he mencionado, pero que el dolor no es una de sus características principales. Al contrario, la endometriosis, que es otra condición muy diferente, sí se caracteriza por dolor cíclico o no cíclico y, principalmente, dismenorrea, que es el dolor alcohólico de la menstruación. Y siempre se debe sospechar esta condición cuando la queja principal sea dismenorrea. Bueno, espero que ayude. Hasta pronto.